El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 8 de Diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Salmo 97. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas.